El Consejo de la Judicatura a través de la Escuela de la Función Judicial llevó a cabo entre el 23 y 27 de septiembre la evaluación oral a 691 postulantes a notarios y notarias. La prueba consistió en resolver dos casos prácticos sobre actividades notariales ante un tribunal integrado por un miembro del Consejo de la Judicatura, un docente del curso de formación inicial, un representante de la Escuela de la Función Judicial y un secretario. Marco Nicolalde, candidato a notario del Cantón Ibarra, destacó el nivel de exigencia de este proceso académico. Un proceso transparente, un proceso serio, que nos ha demandado horas y horas de esfuerzos alrededor de más de un año que hemos estado en esta circunstancia tratando de esforzarnos. Yo sí debo manifestar y ser muy puntual que aquí ha habido transparencia, nos han exigido, hemos aprendido más, hemos podido entender ciertamente muchas cosas que no las manejábamos. En octubre, el Consejo de la Judicatura presentará la lista definitiva de los 534 notarios y notarias seleccionados a través de este concurso. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.